¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va a sonrisa! ¿Qué es aids? ¡Eh! ¡Ahí va a sonrisa! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va a sonrisa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va a sonrisa! ¡Oh, teach me! En este sueño, junto a tu cuello de nana, en el collar de mi cariño. Mirando como eras siempre, no me has salido de un templo, un carajo de una casa. Con la garganta, se quita, se quita la garganta, se quita la garganta, se quita la garganta, se quita la garganta. Mis queridos, solemos estrella y mis queridos, una pierna marrella. Solé con las mujeres, no me hagas el tiempo de tu piel. Mis queridos, solemos estrella y mis queridos, una pierna marrella. La garganta, se quita la garganta, se quita la garganta, se quita la garganta. La garganta, se quita la garganta. La garganta, se quita la garganta, se quita la garganta. La garganta, se quita la garganta, se quita la garganta, se quita la garganta. La garganta, se quita la garganta, se quita la garganta, se quita la garganta. La garganta, se quita la garganta, se quiten una garganta. ¡No a ti nunca te dé, ¡ay que me muero de pena! ¡Gracias! ¡Gracias!